Yo la recibiría con un fuerte aplauso, porque se lo merece. Qué lindo tenerte y qué fecha, 40 años de trayectoria. Laura, qué impresionante. Un poco de tiempo, ¿no? Un poco de tiempo, sobre todo para una carrera tan fructífera como la tuya, donde has vivido mucho, donde han pasado muchas cosas, no fueron 40 años en vano. No, y además, bueno, es una manera de encontrar una excusa redondita para la celebración, ¿no? Porque a partir de ese momento, en 1979, hay una cantidad de cosas que fueron pasando que forman parte como de la línea conductora de mi vida. Es interesante porque vos me contabas que, claro, teniendo que armar el gran show del 16 de octubre, con esta conmemoración de los 40 años, empezaste toda una retrospectiva, pero no solo de tu música, también de la historia del país. De la historia del país, de la tecnología, del mundo, de qué había, qué no había. Yo qué sé, cuando salió mi primer disco solista, esa tristeza, no existía el CD todavía. El CD recién apareció cuando fue a salir mi segundo disco solista. Puedes oírme. Escuchábamos la música en vinilo y en cassettes, o sea, cuántas cosas. Bueno, empecé a cantar en plena dictadura y ya llevamos siete democracias gobernando el país, ¿no? O sea... Mucha agua bajo el puente. Bueno, viste que tenemos un... Increíble. Una pantalla acá que se llama el ADN mediático. Alta tecnología. Mediático porque estamos haciéndolo en televisión. Sí. Pero, bueno, la idea es jugar un poco con lo que nos propone este ADN mediático. Y nos propone la infancia de Laura Canora. Qué hermosa niña. ¿Cuántos años tenés acá? ¿Te acordás? Y tendría siete años, yo qué sé, ocho. Te criaste en La Unión, pero viviste en barrios, en varios barrios, ¿no? Nací en La Unión, me crié en Carrasco, en la casa de mis padres, que era ahí en la Rambla casi el puente. Y después cuando me independicé me fui al centro y después del centro a... Miren las imágenes que estamos viendo, Laura, mirá, te invitamos a compartir. Ah, mirá a mis padres. Sí, bailando. Mirá a mi papá ahí. Que vos siempre... Ellos son tus hermanas, tu madre, tu padre. Ay, mi madre es bella. La tercera de tres hermanas. La más chica. Exactamente. La más pequeña. Mirá el pelo de mi madre. Esa la saqué yo. Tu madre, que te sigue acompañando hasta el día de hoy. Sí, sí. Tu padre, que también fue una figura muy especial. Mi padre fue una figura muy importante en nuestra vida. Somos tres hijas mujeres, imagínate si será importante. Mirá qué linda esa foto. Se la saqué yo. Ahora, ¿sabes que aunque me quedo también de tus padres, cómo ellos querían que ustedes estudiaran y salieran adelante, ¿no? Cómo les importó de sobremanera que pudieran realizarse. Era el legado, ¿no? Estaba claro que el legado que nos iban a dejar ellos a nosotros era la posibilidad de estudiar. Porque mi papá no terminó la escuela y mi mamá terminó sexto año de escuela y no estudiaron más. Ellos fueron también autodidactas, ¿no? Entonces, para ellos, la formación, el estudio era muy importante. Y bueno, de hecho, las tres somos profesionales, ¿no? Cristina, la mayor, es maestra y periodista. Sí, muy conocida también. Ahí está. De gran prestigio. Y Carmen es arquitecta. Y bueno, yo cantora. Bueno, ya en algún momento me contarás, cuando le dijiste a tu papá que dejabas arquitectura, que ya fue un disgusto que le diste, por ser cantante, ¿no? Ahí está, ¿no? Para dedicarme de lleno, porque ya cantaba en la época, en esa época, ¿no? Claro, pero profesional. Era también abrirse paso como mujer en aquellos años, ¿no? Sí. Mucho para hablar. Pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es Lola? Ay, Lola. Si hablamos de tu familia, Laura. Es mi sobrina nieta, la más grande de las sobrinas nietas. La nieta de Cristina, la hija de María y Pablo. Bueno, mirá lo que tenemos para vos. A ver si lo podés disfrutar. A lo vez. ¡Oh! Tu mamá te saluda. Tu papá. Me gusta. Tus abuelas. Sí, Lola. Tus abuelos. ¿Estás cantando? Lola. Bienvenida Lola. Adelante. Aquí estamos todos. Diciéndote Lola. La carita. Esta es la canción que estamos escuchando que vos le compusiste con Lola, con Andrés de Do. Pero bueno, Lola ya tiene unos años más, ¿no? ¿Cuántos años tiene Lola ahora? Siete, tiene. Siete años. Bueno, a ver si... Una escolar. Laura, un besito enorme. Te quiero mucho. Espero que nos veamos pronto. Y adoro tus canciones, la verdad. Besos. Chao. Genial. ¿Quién es el que está contestando? Valentín. El hermano. El hermano. Ay, qué genial. Uno de los hermanos. Porque tienen una chiquita, Matilda, que ya tiene toda la atención de la familia. Valentín, qué divinos que son. Los amo, los amo y la verdad que es un regalo de la vida que nos está dando Cristina, que es la abuela de estas maravillas. Poderlos compartir y disfrutar como si fueran mis propios nietos. Claro. Bueno, ¿tu hija cuántos años tiene? Treinta y dos. Treinta y dos. Bueno. Bueno, vamos a dejarla tranquila. Viene lento, viene lento. Vamos a dejarla tranquila. A ver, vamos a seguir jugando. Déjame ver acá la música. A ver, ¿qué nos prepara? Bueno, Rumbo, Rumbo, Canoura, cuarenta años, Rumbo. Acá tenemos una portada emblemática. Sí. Y acá con Fatoruzo. Qué hermosa. Qué fotón, ¿no? Qué fotón. Qué fotón. Mirá, toda esa sesión de fotos que hicimos para el disco interior, por supuesto que las fotografías son de Armando Sartorotti y el maquillaje increíble de la Vignoli. Pero ahí la... y el pelo de Lina Pachela, ya me acordé que estaba ahí también. ¿Cómo te acordás de todo? Sí, todo. Y mirá, igual... Pero Cacho Bañasco fue así el artífice de todo eso. Rumbo fue tu primer banda. Sí. Arrancaste la carrera musical con Rumbo. Sí, empecé cantando con ellos. ¿Qué te queda? Digamos, si tuvieras que rescatar un recuerdo, un momento, una anécdota de esa época... Pa, es que con Rumbo... Imposible, son muchas. Pero hay una cosa que te viene así como... O por lo menos en las últimas entrevistas que venís haciendo, haciendo un repaso de estos años. No, muchas historias. Una de las que recuerdo así particularmente fue una vuelta que tuvimos que ir a tocar a... No sé, a La Paz, ponele. Eras relativamente cerca y le aclaramos al que nos contrataba que... Necesitábamos, cobrábamos, no sé, X Cayet y necesitábamos vehículo para ir, traslado para ir. Y bueno, efectivamente el tipo nos aseguró la plata y nos aseguró el vehículo de ida, pero no nos aseguró el de vuelta. ¡Ay, qué genial! Por favor. Entonces quedamos varados ahí. ¿Y qué hacemos? En ese momento no había nada. Nada. Ni Uber, ni taxi, ni tren a esa hora, ni ovni. ¿Qué pasó? Y nos gastamos todo lo que habíamos ganado en dos taxis para volver. ¡Qué brutal la anécdota! No sé si se acordaron los compañeros de Rumbo, pero fue maravilloso. Entonces, viste que a partir de esos momentos es que uno piensa cuántas cosas hay que poner en los contratos que parece que son de suyo, digamos. Pero necesitas de la experiencia también. No lo sé. Ahora, con respecto a Rumbo, también era abrirte paso como mujer a un mundo de hombres, ¿no? Sí, sí. Como era la música. Sí. Y hasta era impensado a veces dedicarte de forma profesional a eso. Claro, obvio. Obviamente que ahora uno lo mira todo desde otra perspectiva porque estamos en otro momento de la historia. Totalmente. Pero vos, ¿qué te queda de eso? Yo te escuché decir algo que me parece gráfico. Yo cargaba los instrumentos a la par. Yo no quería diferencias ni en eso. Claro, yo tenía una actitud también muy como de rebeldía y de que la igualdad la tenía que provocar yo hacia el otro sentido en lugar de los hombres darle paso. Esas cosas las entendés ahora, ¿no? Con una mirada retrospectiva, ¿no? A mí ellos me trataban como una hermana, no me trataban como una igual. O sea, si yo cargaba los instrumentos en las congas y qué sé yo, lo hacía porque yo me parecía que así estaba demostrando que había una igualdad de todo tipo. ¿Pero sentiste un freno en algún momento de alguien que te dijera, no es un ambiente para vos, Laura, las mujeres, otra cosa? No. Nadie se animó a manifestarse así tan claramente. En el ámbito interno de los músicos y eso jamás, al contrario. Yo toda la vida tuve que trabajar con varones y nunca sentí discriminación. Pero para afuera era otra cosa, ¿no? Claro. Si tenías que ir a pelear un contrato o condiciones de trabajo, bueno, ya era distinto, ¿no? Habían circunstancias a las que sabías que en esa época era mejor que mandarás un varón a gestionarlo que ir vos sola, ¿no? Pero es como decís vos, antes la lectura era otra que la que tenemos hoy, ¿no? Que el chip que tenemos hoy. Bueno, a ver, vamos a seguir jugando. A ver, nos vamos ahora a este gen, podríamos decir, que fue tu etapa solista. Porque podemos asociar a Jaime Ross con tu etapa solista, el comienzo de la etapa solista. Claro, obvio. ¿Qué te queda de la experiencia de haber trabajado con un músico como Jaime Ross? Que vos contás en mi primer disco con él, claro, era un sueño hecho realidad tenerlo a Jaime produciendo. Y si lo pienso ahora mucho más, ¿no? Con lo difícil que es encontrar que haya un productor de nivel como Jaime que se fije en un artista que está surgiendo, porque él solo me conocía de verme cantar en rumbo, no tenía ni idea que iba así. O sea, fue una apuesta importante por parte de él, ¿no? Yo agradezco haber superado los no, haber dicho que sí a esa propuesta, ¿no? Que yo era muy tímida y vergonzosa. Y todo mi pasaje de trabajo con Jaime fue de puro aprendizaje, ¿no? O sea, todo, gran parte. ¿Qué descubriste también en ese aprendizaje de caminarte vos sola? Porque qué distinto, ¿no? Dejar de tener esa contención de la banda para alargarte vos, Laura Canoura, así como me ven, ¿no? Con mi ser. Y de hecho me llevó mucho tiempo poder hacerlo, ¿no? Yo terminé de grabar ese disco de esa tristeza y rumbo se disolvió más o menos en la misma época. Y a mí me llevó como cuatro o cinco años poder pararme arriba del escenario liderando una banda y una producción que permitiera la continuidad del trabajo, ¿no? No era fácil. ¿Cuál sentiste que fue el mayor desafío de enfrentarte con eso, no? Eso, la producción, la producción, la parte de estar, todo lo que no se ve arriba de un escenario, ¿no? ¿Cómo es Laura Canoura trabajando? Es muy detallista, muy perfeccionista. Soy un poco tensa en algunas etapas muy previas, ¿no? O sea, yo tengo claro cuál es el rol de cada uno, pero mis tiempos corren a una velocidad de pronto diferente a la de los demás y eso me estresa un poco, ¿no? Pero tenés condiciones como para sentirte plena, para componer, por ejemplo, para... Depende mucho de las épocas. Ahora estoy completamente congelada como compositora. La intérprete ha invadido absolutamente... La intérprete y la docente, porque me paso muchas horas del día trabajando para eso, ¿no? Entonces, la intérprete ha copado un poco mi territorio. Ayer hablaba con un colega, un amigo, Dani López, que es compositor. Y yo le decía, estoy muy congelada con el tema de la composición. Y me dijo, venite a hacer el taller de canciones conmigo. Y la verdad que después que pase todo esto del 16 de octubre, no sé si no voy a ir a tratar de buscar un sacudón así, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, uno tiene que seguir renovando la fuente. Claro. Lo que pasa es que como intérprete es facilísimo, porque tenés el universo abierto. Casi te diría que uno puede hacer lo que quiere. Si tenés un buen arreglador y un buen productor contigo, cualquier canción que elijas podés hacer. Hablando de intérprete, no puedo dejar de preguntarte por algo que además me ha fascinado siempre verte y escucharte, que es interpretando a Edith Piaf. Ah. El francés, lo que también descubriste de vos misma cantando en francés. Sí, claro. Que por allí es bien interesante. Sí. ¿Qué significó para ti arriesgarte, digamos, a incurrir por ahí, ¿no? En francés y nada menos que con la figura de Edith Piaf. A mí el idioma siempre fue un idioma que me gustó pila. Yo hice liceo público y piloto. Entonces, tuvimos francés casi todos los años, ¿no? Mi hermana, además, Cristina, habla muy bien el francés. Entonces, digamos que es un idioma que era muy cercano a mí, ¿no? Pero a mí hacer la Piaf me dio dos cosas súper importantes. Primero, animarme a cantar en francés, ¿no? Que es un idioma muy nasal y que te ayuda mucho en la colocación de la voz de la cabeza. Para los agudos, decías, ¿no? Lo aprendí, exacto. Lo aprendí después, lo constaté después. Y después lo otro que logró Omar conmigo a tomar, ¿qué? Omar Varela. Omar Varela. Una cosa que nos cuesta mucho a los cantantes, que es asumir que vos no sos solamente una cabeza, que vos tenés un cuerpo y que tu cuerpo también tiene que expresarse arriba del escenario, ¿no? Y un poco interpretando la Piaf, como que empecé a incorporar mi cuerpo y ahora me siento como cómoda arriba del escenario, ¿no? Conmigo y con mi cuerpo también. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, cuántas anécdotas. A ver, ¿usted qué opina? Mirá vos, esto es una sorpresa para todos. ¿Qué te genera la esquina de Sarmiento y la Rambla? Ah, es mi lugar en el mundo. Sarmiento, pará, estoy ubicándome, ¿no? Sarmiento. Parque Rodó. Parque Rodó, sí. Sarmiento, venís, por ejemplo, si venís desde Carrasco, suponete, Rambla, Boulevard España, y en lugar de seguir por un lugar en España, yo vivo en el Palermo, agarro Sarmiento y mientras voy manejando por ahí, voy pensando que los semáforos tienen que estar de mi parte y tienen que frenarme con una roja en la Rambla. Disfrutar a la Rambla. Y disfrutar esa llegada a la playa de la Rambla, ¿no? Donde ves, está todo el mundo, está como loco, queriendo llegar al centro, apurándose a ver si te garronean un poco. Y si es en el atardecer mejor. No importa, porque vos sabés que llegar, es como llegar a mi casa anticipadamente, ¿no? Yo le digo a mi hija, le tomo el pelo y le digo, bueno, mijita, cuando yo me muera, ustedes me creman y me esparraman las cenizitas acá, no en la playa ni en el agua, acá, donde están los semáforos. ¡Ay, qué genial! Irá todo ahí, por favor. Donde está el semáforo. Buenísimo. Mamá, qué rompebola que sos. Ahí en ese lugar, exactamente, sí, ahí mismo, donde están los semáforos. ¡Qué maravilla! A ver, ¿alguna otra pregunta? No, no teníamos más. Este, no, ya está. ¿A dónde tengo que ir? A ver, ¿acá? ¿Ahí? ¿Acá? A ver, ¿tocá? Porque es una caja de Pandora. Estoy cargada. Bueno, bueno, ya está. No importa, no importa. Es nuevo, estoy inaugurando un espacio y me encanta. Totalmente. En conclusión, Laura, 40 años. Resumen de tu vida, digamos, mucha felicidad. ¿Desde qué lugar? ¿En qué momento de esos 40 años volcás así un momento o un recuerdo en tu memoria de gran felicidad, de plenitud? Ah, muchos, ¿no? La maternidad, sin lugar a dudas, ¿no? Este, eso que te liga con la vida, ¿no? Es el momento en el que vos sos consciente que vas a estar vinculado a una persona por el resto de tu vida, ¿no? No hay ningún otro sentimiento igual, ¿no? Ni con los padres, ni con los hermanos, ni con los amores, mucho menos. Pero con un hijo hay un vínculo eterno, ¿no? Eso para mí es, este, podría, te diría que celebrando los 40 años de música y todo, podría desaparecer el mundo, no me importaría nada. Podría dejar de cantar mañana, igual, este, siempre que tenga a mi hija cerca o donde ella elija estar también, ¿no? Este, y todo, estoy llena de recuerdos, o sea, creo que los he compartido casi todos en general y los que no he compartido son cosas de repente que uno tiene que guardar en la memoria, ¿no? Pero tiene mucho, mucha cosa que ver con, bueno, con lo que hemos estado viendo en las fotos, con Jaime, con Rumbo, con Andrés Bedó, que está en su casa haciendo los arreglos. Tanta gente, ¿no? Qué impresionante. Para este 16. Me queda preguntarte por el 16 de octubre, este gran festejo. En el Auditorio del Sodre, hace un año que estás trabajando en este espectáculo. Sí, más o menos, sí, en los primeros borradores, por lo menos, sí. No ha sido fácil porque uno cuando hace una fiesta así grande, quiere complacer a todo el mundo, pero también complacerse a sí mismo, ¿no? Entonces, pensar en los 40 años, a mí me gusta pensar hacia adelante siempre, ¿no? Vas a poner algunas canciones también, las nuevas, ¿no? Claro, hay retrospectiva, pero también hay lo que quiero seguir haciendo. Entonces, van a haber estrenos, sí, claro, por supuesto. Pero que ese repaso que más vos decías, el espectáculo va a ser un espectáculo más largo de los que suelo hacer, porque no me pude extralimitar todo lo que tendría que haberme extralimitado, tuve que poner más canciones de lo normal. Sí, claro. Y arranqué con 50 canciones, o tal vez un poco más, pero no pueden ir 50 canciones, ¿no? Eso sería un espectáculo demasiado largo. Pero bueno, tengo planes en el correr del año, después de esta celebración, hacer algo que no sé bien qué es todavía, porque hay ideas como multiplataformas y qué sé yo, para seguir celebrando la música y el vínculo con esas canciones y con alguna gente también que quiero y que quiero que esté también, ¿no? Bien. Pero el 16 de octubre, está, estamos ansiosos porque van a haber muchos invitados y estamos trabajando y ensayando ya hace mucho tiempo y bueno. Y muchos recuerdos que va a vivir la gente contigo, ¿no? Porque también cuando estamos repasando todo esto, la gente está repasando sus propios recuerdos de esas épocas. Ni que hablar, me está pasando un poco en las redes, ¿no? Con esta idea tan linda que tuvo Sanopi de hacer estas portales con las fotos de cada etapa, me está pasando que cada vez que subo una, aparecen comentarios de gente contándome su propia historia, sus propias anécdotas. O con una canción o con un disco o con un momento. Sí, un momento, un espectáculo que fueron a ver. Bueno, la verdad que Laura ha sido un placer. No, para mí. Felices 40, veremos ahora qué nos depara la vida para los próximos 40 que se vienen. Exacto, qué divina. En qué proyectos, así que ha sido un placer. Gracias por esta entrevista, Sol está preciosa. Te admiro mucho. Gracias a ustedes, yo también a vos.